Con arena... Oye, miren la calor que se siente hasta acá... La calor... No sé... Se trae la cultura de la casa... Mirá... ¡Au! Miren la calor... Estos de repente vienen de Salitura... Oye, si explotan... ¿Qué? ¿Esplotó ya? Si explotó? Si explotó... 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 Me tienen que cruzar... Porque no saben un hueco hasta arriba...